Vamos a continuar con otro diálogo interesante el día de hoy. Esto tiene que ver un poquito más con los caballeros, pero de todas maneras yo sé que muchas mujeres tienen apego también por estas actividades como es el automovilismo. Voy a sentarme por aquí para saludar a mi siguiente invitado, que es una figura del automovilismo de nuestro país. Estamos hablando nada más y nada menos que del famoso piloto Sebastián Guayasamín, que ya está con nosotros vía Zoom. Te saludamos, Sebastián. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Perdón que no puedo estar presente, pero al menos de espíritu estamos ahí con ustedes. Gracias por esa bien introducción. Qué bueno. Bueno, Sebas, tú eres un piloto que siempre nos genera muchas emociones cuando vas a representarnos en este trayecto tan importante como es el Rally Dakar. ¿Cómo están tus planes para las siguientes ediciones? Cuéntanos. Bueno, ha sido un año bastante loco, porque hemos tenido un montón de competencias. Voy corriendo este año, hemos corrido ya en dos continentes, estuvimos en Asia, estuvimos en Europa. La próxima semana viajo para la carrera que tenemos en Argentina, en América, y cerramos el campeonato mundial en África. Entonces ha sido un año interesante. Empezamos con el Rally Dakar en enero, que fue en Arabia Saudita, que además fue una edición bastante especial, porque tuvimos, fue mi primer, yo este año cumplí 10 años corriendo el Rally Dakar. Entonces es una vida entera dedicado al deporte y la organización te da una, como una, como te explico, tienes un regalo, digamos, te nombran piloto leyenda, que se llama, entonces te conviertes en un Dakar legend al haber cumplido 10 años de carrera. Entonces realmente, como te digo, fue una edición del Rally Dakar muy especial, con muchos sentimientos encontrados y además cerramos con un excelente resultado. Logré el sexto lugar en el Dakar, después de haber corrido 10 años ha sido mi mejor resultado. Entonces como que se juntó un poco de todo. A mí me hubiese gustado ganar el Rally Dakar, pero bueno, creo que un sexto lugar es bastante bueno. Y se acabó el Dakar y enseguida en un mes fue la segunda fecha del campeonato mundial. La primera es el Dakar. La segunda fue en Abu Dhabi, logramos un segundo lugar. Después la tercera se hizo en abril en Portugal. Saqué, salí cuarto y ahora, digo, en la próxima semana, justamente el próximo miércoles viajo para Argentina a enfrentar la cuarta fecha del mundial en puntos. Estoy en un segundo lugar, así que con buen chance de pelear por el campeonato mundial. Es muy interesante en este caso lo que nos comenta Sebastián, porque, claro, son 10 años de estar en este Rally, el más importante e icónico del mundo. Y tú consideras a nivel personal que justamente esa constancia es la que en el camino y en cada edición te fue haciendo ascender de posición hasta llegar ya a tener un podio en el mismo. ¿Es como este lema de que la constancia, la disciplina hacen que uno llegue sí o sí a lograr resultados importantes en lo que se propone uno en la vida? Sin duda. Creo que el mensaje, yo doy charlas motivacionales para empresas y hablo para universidades y estuve justo ayer en Guayaquil con una pregunta muy parecida a la que me hace tú y es, creo que el éxito de mi carrera deportiva y de cualquier carrera profesional es el profesionalizarse, el tomarse en serio esos compromisos con uno mismo. Cuando yo hace 10 años dije, bueno, voy a correr el Rally Dakar, tal vez no tenía una dimensión de dónde iba a llegar con mi carrera deportiva, pero lo que sí estaba claro es que había un compromiso y sabía que yo tenía que dejar todo de lado porque esto tiene un sacrificio enorme tanto en la parte económica, en la parte física, pero en la parte familiar es importante que tu familia te acompañe y sea parte de este proceso y parte del resultado. La carrera en la cárcel se hace la primera semana de enero y yo para esto, pues obviamente imagínate las navidades y el fin de año, fin de año casi nunca estoy en la casa, navidad, si bien estoy ahí, estoy ya con la cabeza en la carrera, entonces es un sacrificio familiar fuerte, durísimo, y si no fuera por el apoyo de mi familia, pues sería imposible hacerlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que lo más importante de eso, la dedicación, si haces algo con pasión, si te entrenas, te preparas, creo que puedes lograr cualquier cosa. Además que este rally es algo que genera un esfuerzo extra porque físicamente es muy complejo estar en estos escenarios a altísimas temperaturas de calor, de sol y mantener la concentración, digamos, del ímpetu de lograr llegar a la meta porque muchos pilotos ni siquiera tienen el privilegio de llegar hasta el final, Sebastián, ¿no? Claro, es una carrera que te pone a prueba todo, por eso le llaman que es la carrera más difícil y más peligrosa del mundo, porque tenemos dejadas 100 pilotos y pueden terminar 30, 40 pilotos, hay muchos accidentes de autos que se incendian, lamentablemente pilotos también que fallecen, en el Dakar corren motos, cuadrones, autos y camiones, todos compartiendo la misma pista, es una carrera de locos, además son 15 días, a la gente que le gusta, digamos, las grandes pruebas como el Tour de Francia, el Giro de Italia que se está corriendo esta semana, es lo mismo, o sea, es lo mismo del ciclismo, pero en el automovilismo, son esas carreras maratón, donde el que gana realmente no gana por ser necesariamente el más rápido, sino que es el que mejor cuida el auto, y el que ganó el año pasado es un español que llama Carlos Sáenz con 60 años, pues yo con 44 que cumplí este año, creo que todavía tengo un poquito de años para poder dar cacería. Tienes mucho tiempo para seguir sumando puntos y logrando tus objetivos, y ahora se viene el desafío Ruta 40 en Argentina, ya en el mes de junio, ¿cómo te preparas para esta etapa? A ver, yo en este desafío Ruta 40, es una carrera súper emblemática que se hace aquí en Argentina, y es una de las más importantes del continente, ahí es donde yo empecé mi carrera deportiva, o sea, antes de irme a correr el Dakar, fui a correr el Ruta 40 por allá en el 2013, y gané la carrera, entonces el premio era la inscripción para el Rally Dakar, y no sabía entonces, como te decía antes, las implicaciones que iba a tener esta competencia en mi vida. Entonces, gano la carrera en Argentina, con eso me gano el Cupa al Dakar, voy a correr el Dakar, y ahora, imagínate, han pasado 10 años, y ahora me dedico 100% al tema deportivo. He ido a correr el Ruta 40 en tres ocasiones, salí segundo, segundo y tercero, las tres veces que he ido, así que tengo una buena esperanza y una buena espina de esta competencia, además, en Argentina salí campeón en el 2014, me conozco muy bien, mi copiloto es de Córdoba, le tengo mucho cariño al pueblo argentino, yo creo que va a ser una muy buena, en papeles al menos, es una carrera que nos favorece, pensando que estoy en punto segundo en el Mundial, creo que te envía la oportunidad de remontar los puntos que me faltan para poder soñar en ese campeonato mundial. Qué lindo, bueno, vamos a estar súper pendientes, Sebastián, sobre este próximo paso en tu carrera como piloto, pero sabemos también que está siendo imagen y parte de un evento que tiene que ver con motocross acá en la ciudad, cuéntanos un poco, por favor, de qué manera te has vinculado y de qué se trata el mismo. A ver, parte de, como te decía, yo hablo para universidades, para colegios, y todo el mundo me pregunta, Sebastián, ¿y cómo hago para involucrarme en el deporte, en el deporte tuerca, que le llamamos, en el mundo del motor? Y yo empecé en las motos, o sea, yo imagínate que fui a la universidad, nunca me dieron moto en la casa, y él fue, me acuerdo, mi primer trabajo, mi primer cheque del sueldo, fui y di la entrada de la moto. Entonces, la moto es una excelente oportunidad para que los chicos ingresen en este mundo del deporte del motor. Y con la gente de Factory Bike, que de hecho es una empresa quincana, una empresa ecuatoriana que tiene 15 años, desarrollamos un campeonato nacional, que es el Challenge de Motocross Factory Bike, que lo vamos a realizar en cinco ciudades, pensando justamente en esa gente, en esos pilotos que quieren profesionalizarse, que quieren aprender, cómo se puede llegar a ser un piloto profesional y vivir de este tipo de profesión, pues estamos realizando un campeonato que justamente empieza la primera fecha en junio. Hemos buscado cinco ciudades, que no son las ciudades principales, donde ya tienen un montón de espectáculos, donde hay un montón de eventos culturales y deportivos. Así nos hemos ido a poblaciones un poquito más pequeñas, más remotas, donde tenemos grandes clientes de Factory Bike. Y vamos a empezar ahora en junio también, en la primera fecha que va a ser en la Tacunga. Después nos vamos a ir a Sucúa, vamos a estar en Saraguro, vamos a irnos a Santelena en la costa y cerramos en diciembre en La Troncal. Entonces, lo chévere de este campeonato es que es una monomarca. Es decir, todos van con la misma marca, todos vamos a correr con la moto Factory Bike. Entonces, eso también hace que sea muy equitativo. No es que tengo más plata, me compro una mejor moto. Las categorías van a empezar desde los 50 centímetros cúbicos, donde participan chicos de seis años, cinco años. Imagínate un niño que ni siquiera se puede parar en la moto. El papá es el que le ayuda a arrancar y van hasta los 60 años que tenemos pilotos y tenemos la categoría, la AA, que son los expertos, la B, la C, la D, con motores, dos válvulas, cuatro válvulas. Lo importante aquí es hacer una competencia. Como digo, yo empecé mi carrera deportiva en las motos. Entonces, estamos abriendo la puerta para que chicos de todo el país puedan también empezar. Viva tu proceso de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y su foco habrá. Yo no compré la moto, imagínate. A los 23 años compré mi moto. Iba y era pésimo. O sea, malísimo. ¿Empezaste tarde? Tardísimo. Tardísimo. Bueno, y entonces... Los chicos contra los que competía... Perdón. Sí, dime, dime. Dígame, dígame. No, digo, bueno. No te decía que... Estamos cruzados. Dale, por favor. A ver. Yo empecé a los 23 y me costó mucho arrancar en el tema de las motos justamente por el tema de la edad. Entonces, la opción, la oportunidad que estamos con este campeonato es que los chicos de eso, desde los 6, 12, 14, puedan empezar y tener esa oportunidad y tengamos mejores pilotos que el que te está hablando. Excelente. Bueno, recuérdanos, por favor, Sebastián, ¿cuándo empieza la primera válida de este campeonato de motocross? Y las personas interesadas, pues, ¿cómo pueden ser parte de la misma? A ver, la primera fecha se va a realizar la primera semana de junio. Lo interesante es que si bien es un evento familiar, vamos a empezar el día miércoles ya en la pista en la Tacunga de motocross, donde tenemos unas clínicas para enseñarles a los mecánicos a que también profesionalicen su carrera como mecánicos, porque es importante dentro del automovilismo, la parte mecánica tiene un rol importantísimo. Entonces, tenemos clínicas para mecánicos el miércoles y jueves. Entonces, el día viernes y sábado tenemos prácticas en la pista y el domingo es la competencia. El domingo tenemos un escenario con artistas, tenemos comida local, tenemos caritas pintadas para los niños, tenemos diversión para toda la familia. O sea, realmente hicimos ya una pequeña prueba justamente en el Azuay. El año pasado tuvimos 7000 personas que fueron al evento, más de 150 inscritos. Esto realmente va a ser una fiesta del automovilismo a nivel nacional. Por un lado, la información completa la pueden conseguir a través de la página de redes sociales de Factory Bike. Vamos a lanzar una página web que es el challengemx.com, que la vamos a, esta información la van a conseguir en las redes sociales de Factory Bike, donde va a estar el reglamento, cómo inscribirse, las categorías y toda la información detallada. Pero realmente estoy súper entusiasmado e ilusionado porque tenemos un evento que le ha dado bienvenida a un montón de pilotos. Además, hicimos con Factory Bike una importación grande de motos para que el piloto que no tenga una Factory Bike se pueda comprar y el que tenga una usada, que por ahí quiere correr una nueva, pues también pueda conseguir una nueva. Entonces, estamos listos para recibir a todos los pilotos de motocross del país. Tenemos pilotos afamados de motocross, como es el Coyote Cordobés, que va a estar también participando en la carrera. Entonces, tenemos pilotos de Colombia, de Perú que vienen. Entonces, va a estar súper, súper chévere la carrera. Gracias, Sebastián. Bueno, mucho éxito. Seguro, como tú bien dices, va a ser una fiesta para los amantes del deporte tuerca, tanto en motos como compartir contigo la experiencia de ser un piloto Dakar. Te mandamos un fuerte abrazo, siempre bienvenido y muchos éxitos. Un fuerte abrazo y espero que te salga en el CES la próxima vez que estén en Cuenca. Por favor, te esperamos. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial. Enseguida regresamos para contarles sobre un evento que se desarrolla en la ciudad de Cuenca este fin de semana al que ustedes no se lo pueden perder. Ya venimos.